En otras informaciones, la Coordinación de Protección Civil de Michoacán informó que de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Genevieve se localiza al sur de la península de Baja California. Sin embargo, sus extensas bandas nubosas y la onda tropical número 29 podrían generar lluvias intensas, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en algunas regiones de Michoacán. Así que tenga usted sus precauciones para enfrentar esta contingencia climática.